Hola papitos, un cordial saludo. A continuación compartiremos los mejores momentos de nuestra semanita. En nuestra clase de matemáticas trabajamos los números del 1 al 8, realizando una maravillosa actividad con láminas donde tienen diferentes cantidades. Aquí los niños pasaban al tablero uno por uno recibiendo instrucciones de la docente y ubicando la lana según correspondía. Aquí trabajamos motricidad fina, atención y concentración. El desarrollo de la motricidad fina y la manipulación de objetos en el juego y el descubrimiento son de gran importancia en la etapa del preescolar. Estas actividades de agarre de pinzas son de formas creativas que ayudan al niño a desarrollar habilidades motoras. Es por eso que los niños trabajaron una linda actividad de conteo numérico con chaquiras y pinzas. Cada uno tenía tubos de papel higiénico con números asignados, cada uno sacaba la cantidad indicada y lo depositaba en el tubo. Fue una actividad que potencializó sus saberes. En nuestra clase de preescritura reforzamos nuestra amiga las vocales, trabajamos la ruleta. Aquí los niños muy entusiasmados pasaban a girar la ruleta y según la vocal que cayera tendrían que identificar y sacar una imagen que iniciara con esa vocal. Así cada uno de los niños lo logró. Con esta actividad se trabajó su inteligencia visual, espacial, la manipulación de láminas, identificación y atención. Nuestros estudiantes ya empezaron el uso de las tijeras. Aquí juega un papel importante en el desarrollo de la destreza de los niños para sujetar el lápiz y por consiguiente iniciar el proceso de escritura. En esta hermosa actividad los estudiantes identificaban las vocales e imágenes y cada uno recortaba y pegaba donde correspondía. En el cumpleaños de Neiva, nuestro colegio ABC lo celebró por lo alto, con hermosas rajaleñas alucidas a nuestra tierra opita. Un divertido juego de quien quiere ser millonario, donde los estudiantes aprendieron un poco más de nuestra capital huilense. Y ya para finalizar nuestra semanita nos divertimos con nuestro segundo ABC Day. Nuestros estudiantes se la gozaron con sus actividades recreativas y muy entretenidas. Gracias a ustedes papitos por el apoyo. Papitos también los invito a seguir reforzando los temas vistos en casita. Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana.